Es Mallorca, tierra amada, un edén para soñar Todo es canto, todo es danza, todo pino, todo mar Pajaritos en sus nidos, que nos brindan su cantar Y en la copa de los pinos, en el copeo bailar Copeo, copeo, que baila Simón Copeo, copeo, que baila Simón Francisca, Tonina, Tomeo y Ramón Ay sí, ay no Copeo, copeo, copeo de amor Ay sí, ay no Copeo, copeo, copeo de amor Copeo, copeo, copeo de amor Copeo, copeo, copeo de amor Copeo, copeo, que baila Simón Copeo, copeo, que baila Simón Francisca, Tonina, Tomeo y Ramón Francisca, Tonina, Tomeo y Ramón Ay sí, ay no Copeo, copeo, copeo de amor Ay sí, ay no Copeo, copeo, copeo de amor Copeo, copeo, copeo de amor Copeo, copeo, copeo de amor Ay sí, ay no Copeo, può, 계 lo